La verdad que siempre, como todos los años, con expectativa, más allá de la situación puntual que se presenta, que todos conocen, a nivel país, el tema de la sequía, pero bueno, nosotros puntualmente creemos que los productos que ofrecemos casualmente vienen a aportar un plus y ayudan a paliar este tipo de situaciones en el campo, porque le ayudan al productor a ahorrar insumos, a mejorar la productividad, entonces creemos que tenemos una atracción, seguimos teniendo una atracción por parte de la demanda de tecnología, que en estos años es donde más se fortalece, donde más se visualizan los beneficios. Así que bueno, como te decía, con mucha expectativa, entendemos y somos conscientes de la situación por la que estamos pasando. Lo que es producto, siempre estamos con el sistema neumático Matterman y junto con Bosch, el IPS, el Intelligent Planting Solution, que es la solución de siembra inteligente de Bosch. Bueno, se trata de un sistema de transmisión eléctrica para los dosificadores, que bueno, permite hacer el corte automático, la dosis variable y la compensación de densidad en curva, surco por surco. Así que bueno, junto con eso, todo un monitoreo completo de siembra, donde el equipo va exhibiendo las estadísticas de siembra en el monitor para que el operario pueda hacer cualquier tipo de calibración. Se agregó el coeficiente de variación, muy importante a la hora del cálculo de la calidad de siembra, mejora en el sistema de fertilización. Bueno, el equipo que nosotros ofrecemos no depende de la corriente del alternador del tractor, pero sí le demanda consumo de aceite hidráulico. Entonces, Siembra Neumática desarrolló una Powerbox integrada a la turbina, que con un solo motor hidráulico puede comandar la turbina y la Powerbox, el generador. De esta forma, o sea, se consume un poco menos de aceite y muy importante que ocupamos un juego de picos menos. Tenemos máquinas que sembraron toda la campaña, sin ningún problema, por eso ya decidimos lanzarlo comercialmente, porque la verdad que nos va a hacer una gran solución y bueno, un aporte muy importante al producto. Nosotros incorporamos a la red de agrometal, es decir, ellos están haciendo un lanzamiento de un dosificador nuevo, al cual nosotros le vamos a prestar el abastecimiento de lo que es el sistema eléctrico, por lo que le vamos a estar comercializando el IPS para que ellos puedan montar de serie sus sembradoras con el IPS Bosch. Para nosotros es una empresa muy importante que tiene, bueno, un peso significativo en el mercado, entonces realmente este avance es importantísimo para la empresa y bueno, realmente lo valoramos mucho y estamos muy contentos de poder haberlo logrado.